¿Qué es el CEO de la Compañía de la Compañía? Veníamos conversando antes con José Antonio y con María los retos que tiene hoy un CEO de una compañía en términos de comunicación, de ver cómo la comunicación a lo mejor antes estaba en unos niveles más básicos, más operacionales, de hecho, y hoy cada vez más es una cuestión estratégica. Sin ninguna duda y además con un foco intentando seguir una estrategia. Intentamos basarnos mucho en el camino que queremos seguir y posicionar fundamentalmente a los directores. Hubo una época en la que había un responsable de seguridad en una planta química y era él encargado de la seguridad, hasta que las compañías se dieron cuenta de que o todo el mundo se preocupa de la seguridad o la planta química no va a ir por buen camino, ¿no? En el mundo nuestro de la comunicación pasa lo mismo. Cada persona de la organización está haciendo una labor que construye reputación, que construye la imagen de la compañía, ¿no? Cuando eso lo llevas a las altas esferas de la organización aún es más intenso y aún es más relevante. La preocupación de la compañía no es solo comunicar externamente a los clientes, sino también comunicar internamente. Es un trabajo del día a día, es un trabajo que también toca de lado, o no de lado, sino de lleno, a lo que es la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y el involucrarlos en determinadas acciones, ¿no? Gracias. 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 Gracias.